¡Gracias por ver el video! Descontados los primeros metros de la prueba, pasa a comandar el 1, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 7, la tercera colocación por dentro para el 5, la cuarta ubicación abierta, se viene desempeñando el 8, a medio cuerpo el 6, más atrás el 3. Los competidores ya están por el poste de marcatorio de los 800 metros. Domina el 1 con cuerpo de ventaja sobre el 7, la tercera colocación a media cancha para el 8, cuarto por dentro, se viene desempeñando el 5, a medio cuerpo el 6, más atrás el 3. Ya en mitad de codo continúa enseñando el camino al 1 con pequeña ventaja sobre el 7 que le presenta lucha al puntero. Entre ambos se viene desempeñando el 8, más atrás el 6 y el 5. Los competidores de la séptima carrera premio Joroncat, vuelcan el codo a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba, pasa a comandar por dentro el 7, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 1. Por el centro de la pista viene cargando el 6, más atrás lo viene haciendo el 5. Últimos 250 metros de la prueba, C3 en sana lucha, el 7, el 6, el 6 y el 7. Por el centro de la pista lo viene haciendo el 5, por dentro el 1. Últimos 100 metros de la prueba, pasa a comandar el 6, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 7, pocos metros para el disco. Se impone el 6 con clara ventaja sobre el 7, el 5 y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!